No me expliquen nada, que te pierda el caer No me entiendes, eso no pasa No hay empujar, suicidar, exaltar porque no puede parar No me expliquen nada, que te pierda el amor Solo quiero ver para decir una verdad mayor Esas promedores, promedores No es el amor para recabar un pacto Vives de aquí, al que está en mi cerebro No es un trateco de todo, de la manera menos sutil Menos sutil, bien, bien No puedes intentar amarte No es un trateco de todo, de la manera menos sutil No es un trateco de todo, de la manera menos sutil No es un trateco de todo, de la manera menos sutil No te lo sigues, te lo sapsar No es un trateco de todo, de la manera menos sutil Menos sutil, bien, bien, bien No es un trateco de todo, de la manera menos sutil Menos sutil, bien, bien No es un trateco de todo, de la manera menos sutil No es el amor Para dejar la luna Y no está aquí A inventar mis errores Cuéntame lo mejor Para reclamar y dejar Miren esto aquí A inventar mis errores Me encanta y atención Y no ven A inventarlos Y dar a más ¡Bravo! 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 ¡Bravo!